La verdad que una enorme conmoción por el fallecimiento de Carmen Argibay, que estaba ya enferma, sobre todo tenía una enfermedad pulmonar, fumaba mucho Carmen. Y la cuestión es también pensar un poco en la Corte del Futuro, qué va a estar pasando a partir de la muerte de Carmen Argibay, porque hay todavía una medida en marcha en los tiempos de Kirchner, que dispone que la Corte tendrá que volver a tener cinco miembros, como en la época de Menem. ¿Se acuerdan? Vamos a charlar un poquito de esto con un experto en temas de derechos constitucionales, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, entre otras, Lucas Arrimada. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María, y gracias por la invitación. Bueno, una pérdida, ¿no? La de Carmen Argibay. Una gran pérdida y de una jueza con una impronta y un perfil distintivo en el Poder Judicial, y especialmente en la Corte Suprema, como vos bien dijiste, fue la primera mujer nombrada jueza suprema en un gobierno democrático, en un gobierno constitucional. Ya en la década del 70 había existido esta situación, pero no en un gobierno... Había habido una mujer en tiempos no... Exacto, y es en este caso una jueza que, a pesar de, a ver, vos también mencionaste, no haber asumido ni bien nombrada, también tenía un perfil protector y era una gran defensora de los derechos de la mujer. Eso se veía reflejado en que la Corte Suprema inauguró y estableció una oficina de la mujer, que marcó tendencia, porque desde ese ámbito se hace política desde el Poder Judicial para un derecho constitucional básico, que es vinculado al género, y además porque tiene un conjunto de fallos distintivos, por ejemplo el fallo FAL sobre aborto no punible del 13 de marzo del 2012, que dio una respuesta a debates sobre ese tema que tenían décadas. Claro, como la impronta de alguien, ¿no? Como lo que había sido la carrera de Carmen Argibay en el Poder Judicial, marcó por un lado desde lo institucional, ¿no? La creación de la oficina de la mujer, también un lactario, una de las cosas a las cuales se enorgullecía Carmen Argibay era que con Elena Highton en esto trabajaron las dos juntas mucho, era la posibilidad de ofrecerle a las mujeres que estuviesen en periodo de amamantamiento un espacio para amamantar ahí dentro del Poder Judicial. Tratar de hacer también incluso la infraestructura del Poder Judicial más amigable a las mujeres, ¿no? Sí, especialmente a las mujeres porque no hay estudios empíricos que demuestran que las mujeres en la estructura del Poder Judicial son mayoría, pero tienen grandes dificultades, primero en los ascensos y además en cómo el sistema judicial las trata, por ejemplo, como víctimas, además de como empleadas. Entonces, una figura de ese énfasis, de ese porte, en la cabeza del Poder Judicial sin duda es importante y su pérdida va a ser considerada. Claro, claro. Bueno, y más allá del legado y la marca que dejó Carmen Argibay en la Corte, hay un tema de la Corte de futuro, cómo se está perfilando, ¿no? Ahí, digamos, ahora quedan... Ahora quedan seis jueces. Seis jueces. Exacto. ¿Puede haber empate? Esta es la primera pregunta. ¿Puede haber empate? Yo creo, a ver, legalmente la ley 26183, que es la ley que estableció que transitoriamente la Corte tendrá siete miembros hasta que se produzcan las dos vacantes que finalmente la haga consolidarse en una composición de cinco miembros. La misma ley en su artículo 3 establece que en el caso de que sean seis jueces se va a votar por una mayoría de cuatro contra dos. Si hay empate de tres contra tres, se llamará un conjuez de la lista famosa y polémica de conjueces aprobada por el Senado. En ese marco, en el marco del empate de tres contra tres, se va a llamar un conjuez. Si no, cuatro contra dos es un voto permitido por la ley. Ahora... Es más exigente la mayoría que se le pide ahora a la Corte. Pero creo que la Corte va a evitar, funcionalmente, porque además creo que hay como mayorías en algo consolidadas, aunque contingentes y móviles. Sí, hay como un bloque que, salvo casos puntuales, suele votar juntos. Y que tiene disidencias en áreas puntuales también. Ahora, creo que la Corte va a evitar, a través del consenso y la negociación interna, esas situaciones de empate, porque implica llamar, más allá que en algunos casos lo amerite, a estos conjueces. Y creo que también hay un escenario, que es el escenario futuro, ante la posible renuncia, o la ya anunciada renuncia de Zaffaroni, a fines de año. A fines de año, Zaffaroni... A ver, para ponerle orden, porque hay varias cuestiones... No, no, yo misma digo, pero digo... Por un lado, está la ley de Kirchner, que decía, como un ejercicio de autolimitación, para no nombrar yo muchos jueces, yo voy a dejar que, a medida que se vayan retirando, que fallezcan los jueces de la Corte, volver al número 5. Exacto. Por eso no se reemplaza a Carmen Argibay, ni se reemplazará tampoco al próximo que deje la Corte. Exacto. Que el próximo que deja la Corte, anunciadamente, es Zaffaroni, aunque en estos años, antes del fin del gobierno actual, puede haber otras renuncias. Y en ese caso, o sea, en el caso... Hay algunos temas de salud, ¿no? Digo, Fayte es un hombre de 94 años. 96 años. 96 años. Y en el caso de Petrachi, bueno, él hizo una desmentida reciente, respecto a alguna situación de salud... Sobre sus licencias. ...de que lo iba a llevar a pedir licencia. Pero también, los dos están en la Corte desde el 83. Exacto, 30, 31 años en diciembre próximo. Petrachi y Fayte. Lorenzetti nombrado en tiempos de Kirchner. 2005. Maqueda. Maqueda 2002, Dualde. Dualde. Y Zaffaroni. Zaffaroni 2004, Kirchner. Y Highton también. También. Kirchner. Claro, es que Kirchner nombró a cuatro de los integrantes de la Corte, incluida Carmen Argibay. Cuatro de siete. Petrachi renunció en el 2005, si no me equivoco, Augusto Belucio. Con el argumento de que él había votado en el famoso caso Fayte sobre los 75 años. Claro, porque lo que está en discusión es si cuando cumplen 75 años, los jueces de la Corte están obligados a renunciar o no. Exacto. ¿Qué pasó ahí? En el caso de... Eso está en la Constitución, en la Reforma del 99. Eso está en el artículo 99, inciso IV, que establece que los jueces, todos los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, deberán dar un acuerdo, un nuevo acuerdo en el Senado, cada cinco años, luego de cumplir 75 años. En el caso de Fayte, desde mi punto de vista, y esto es claro en la Constitución, no se le aplicaba el artículo porque Fayte ya tenía 75 años en 1994, el año en que se sancionó la Constitución. ¿Y Petrachi? El caso de Petrachi es diferente porque actualmente Petrachi tiene 76 barra 77 años. Si bien estaba ya en la Corte, no había cumplido todavía 75 en el momento que se sanciona la reforma de la Constitución. Exacto. Petrachi no había cumplido 75 y por ende el artículo 99, inciso IV, se le aplica. Porque esto se discutió en la Corte. En el caso Fayte, Fayte fue a plantear que no se iba a los 75. Exacto. Y hubo un fallo de la Corte. Un fallo que lo benefició y del cual Petrachi especialmente se excusa y no vota. Ahora, ¿ese fallo qué dice respecto a la situación de Petrachi? Nada. Nada, porque la situación y el caso es para Fayte, aunque puntualmente, y en esto hay un consenso en la doctrina, el caso está mal concedido porque Fayte ya tenía 75 años y no se le aplica esa norma a alguien que ya tiene 75 años por una cuestión de retroactividad, que la ley no puede aplicarse a una situación, a un caso donde ya se vuelve abstracto. Ahora, entonces, 75 no te obliga a renunciar, sino que eventualmente necesitarías un nuevo acuerdo. Nuevo acuerdo que nunca se llevó a implementar y que en el... En el caso de Petrachi se quedó... Petrachi presentó un amparo para entrar en el marco de lo que se conoce el caso Fayte del año 99 y en este caso en las instancias se le fue concedido y no fue apelado por el Estado. Entonces, se piensa que está cerrada esa vía. Que Fayte va a quedar. Ay, perdón. Que Petrachi va a quedar. Que Petrachi queda. Y ahora que... Pero Zaffaroni sí cumple 75 este año. Y él públicamente ha afirmado que por el artículo 99 y 16 cuarto va a renunciar. No lo obliga, él podría pedir nuevo acuerdo. Exacto, un nuevo acuerdo. Pero en lugar de pedir un nuevo acuerdo, él dice que renuncia. Entonces, digamos, es un escenario mucho cambio para la Corte porque van a quedar 5 seguramente este año. Y bueno, la situación sobre todo, digamos, de Fayte y Petrachi, ¿no? Y al cambio por situaciones lamentables y voluntarias se le suma la incertidumbre del último año de mandato de la Presidenta en el cual una designación va a tener un impacto sin duda en el sucesor de este gobierno, sea cual fuere, y mucho menos en el propio gobierno. Entonces, ese nombramiento con las mayorías actuales del Senado, con la impronta de la Presidenta, va a tener un efecto en los... Quizás, como en el caso de Fayte, en los próximos 30 años, si estamos hablando de una persona de cierta juventud, como por el mismo Lorenzetti, que tiene 58 años. 58 tiene Lorenzetti. Ah, claro. Pues eso influye mucho ahora con este tema de... Totalmente. Y Hayton y... Tiene 72 años y... Maqueda más joven. Y Maqueda es 64. Claro. O sea que los más jóvenes de la Corte son Maqueda y Lorenzetti, ¿no? Y hay cierta incertidumbre alrededor de si Zaffaroni va a cumplir con su palabra y se va este año. En ese escenario, en mi lectura política y por ende... Zaffaroni quería sacar la ley de medios. Había dos o tres cosas que Zaffaroni dijo, yo hasta que no saque esto, no salga esto. Era la ley de medios. El tema del matrimonio igualitario. Él dijo que era una de las leyes que a él le importaba mucho. No, matrimonio igualitario fue ley, pero tenía que pasar por la Corte, de alguna manera. Que estuvo un escenario... Hubo un escenario de posible fallo. De hecho, su fallo se hizo... Su posible fallo se hizo conocido en un libro sobre el matrimonio igualitario, pero no salió finalmente. Era el caso de María Rashid. Ah, había un caso que podía llegar... Y que la Corte ahí, desde mi punto de vista, hizo bien en esperar que la deliberación y la ley mismas saliesen, porque estaban los casos en el Poder Judicial. No había ley, sino había como un conjunto de casos que llegaron a la Corte de diferentes lugares y con diferentes procesos. Y la Corte creo que ahí tuvo un silencio esperando que el proceso político lo definiese por sobre la decisión de la Corte. Ahora, más allá de toda esta incertidumbre que tenemos en el corto plazo, por lo que vemos de cómo va a estar constituida la Corte, el fallecimiento de Carmen Argibay, hablamos de la impronta, de los temas que ella llevó y demás, pero no hay un cambio abrupto de mayorías en la Corte a partir de... Yo no lo veo, de hecho... En función de cómo venían votando, digamos. Desde mi punto de vista, no. Obviamente hay que ver caso por caso y área por área, pero de hecho Carmen Argibay tenía criterios disruptivos. O sea, más allá de que consolidaba a mayorías circunstanciales, me parece que es muy distintivo cómo Argibay votaba en comparación a... Siempre votaba sola, votaba mucho sola. Y tenía fallos y casos disruptivos donde, por ejemplo, el fallo sobre los indultos, Maceo, ella hace un voto disidente que de hecho contradice algunas ideas sobre su potencial voto. Porque ella fue presa en la época de la dictadura, nueve meses, y era un caso en el que ella entendió, incluso lo explicitó de esa manera, que si bien a ella le hubiese encantado que fuesen juzgados, porque creía que en la justicia, al haber un indulto, había una cosa juzgada y entendió que no podían volver a ser juzgados. Tuvo una disidencia parcial, que de hecho es clara, tiene siete carillas, y en esa disidencia ella dice, esto va más allá de las cuestiones de justicia, pero en este caso no se le puede aplicar, no se le puede decir que sea inconstitucional el indulto por principios básicos del derecho. En eso, su comprensión del orden constitucional y además votos y fallos que la distinguen... Mucho criterio propio. Exacto. Pero ella ya había cumplido más de 75... No, ella iba a cumplir 75 en junio. Ah, claro. Bueno, así que se vienen tiempos de cambio en la Corte, que como señalás que es interesante, van a coincidir o no, digamos, porque estamos en periodos, pero con el periodo de transición política, ¿no? Entonces hay un periodo también de... me parece que se inicia un periodo de transición en la Corte, ¿no? Sí, y hay una circunstancia muy interesante que es ver cómo la Corte en estos diez años, ¿no? Porque ahora en pocos meses cumplen diez años de la Corte de Lorenzetti, ver cuál va a ser el perfil del... si es que hay un escenario de posible nombramiento, cuál va a ser el perfil de ese candidato. Porque del 2005 a hoy, mucho ha cambiado, ¿no? No, claro. En el 2005 estaba toda la autorregulación. De hecho, si bien Zaffaroni terminó siendo un juez muy cercano a este gobierno, no lo fue originalmente cuando lo designan. Cuando lo designan, él había llevado adelante el caso del procurador en Santa Cruz, había estado enfrentado, digamos, con los Kirchner. Con lo cual, ni Lorenzetti, ni Heiton, ni Argibay, y originalmente no Zaffaroni, aunque después cambió, eran jueces con cercanía al gobierno nacional de los Kirchner, ¿no? Y los últimos procesos de designación en el marco de este nuevo decreto, que es el 222, o del 588, fue el de Giscarbo. Entonces, creo que públicamente va a haber un gran revuelo y una gran atención en quién va a ser el candidato y después en cómo se defiende públicamente en la audiencia pública del Senado. Claro, pues las últimas elecciones fueron Reposo, que el titular... Fallida. Fallida. Y Giscarbo. Y Giscarbo. Pero claramente parecen elecciones mucho más ideológicas, digamos. Totalmente, quizás porque el rol del procurador también es un rol vinculado al Ejecutivo, históricamente, aunque el Ministerio Público según la Constitución es autónomo, pero el perfil cambió y es otro. Entonces, pensar un nuevo candidato para la Corte Suprema en esta conyuntura me parece que es cambiar de perfil. Pero además estás reemplazando eventualmente a Zaffaroni, con lo cual uno imagina también, no estaría dentro de los que iría a reemplazar, si es que el próximo que se va es Zaffaroni, sería nada menos que Zaffaroni para el gobierno. Y lo más inesperado sería no solo tener que reemplazar a uno, sino a dos jueces, que es algo, que es un contrafáctico, algo que remotamente puede pasar, pero que es posible dado que tenemos un año y medio por delante. Claro. Lucas, muchísimas gracias. Un gusto, María. Gracias.